¿Qué es la UNESCO? La UNESCO dedica el Día Internacional de la Educación 2024 a combatir la incitación a la odia. En estas coordenadas, ¿qué papel juega la educación, la labor de las escuelas y el quehacer docente? Parece que es un papel fundamental y nodal que la escuela tenga un vínculo con los padres de familia, los docentes, para darle una experiencia de vida a los jóvenes y este sería a partir de la educación que se imparte en ambos casos. Bueno, pues si entendemos la incitación al odio como el fomento, la promoción o instigación en cualquiera de sus formas, de la humillación o el menosprecio de una persona a un grupo de personas, me parece importante mirar a las aportaciones que ha realizado, por un lado, la investigación feminista desde hace décadas y por otra, a las denuncias de los recientes movimientos organizados de estudiantes feministas. En la UNESCO, ambas líneas han sido fundamentales para visibilizar y ponerle nombres a formas de violencia y odio que se ejercen por razones de sexo, identidad, de género y orientación sexual. Creo que la educación en dos sentidos, y ahí entra la escuela y los docentes en este proceso para tratar de minimizar o de limitar la incitación al odio. Uno es a partir de la construcción de espacios seguros, de confianza, de respeto, de comprender a las otras personas, reconociendo las diferencias que tenemos. Y creo que además la escuela y las y los docentes son fundamentales en transmitir, en hacerles comprender a las niñas, a los niños, a los jóvenes, qué son estos discursos de odio.